muy bueno chicos hoy comenzamos este último nodo de la dimensión oscura 4 el último de los legendarios así que si queréis ver cómo acaba esto muy atentos porque empezamos muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy kanek si es vuestra experiencia aquí no lo dudéis al botón de suscripción este que aparece aquí en la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que hay un nuevo vídeo hoy comenzamos el último nodo de la dimensión oscura 4 con el que desbloquearemos a doom sé que es el último ahora mismo de los legendarios y son 91 millones dudo mucho que no vamos a tener un intento como han sido los dos anteriores creo que nos va a costar bastante hay personajes aquí muy fuertes y a saber con qué habilidades algunos hemos encontrado hasta ahora como taskmaster en mafrost creo que tiene lo peor de todo lo que hemos visto hasta ahora entonces vamos a esperar más vamos a ir directamente a ello vamos a ir con la misma configuración de equipo que hemos sido en las anteriores y a ver qué tal se nos está bueno bueno pues tarda un minutazo de encargar esta pantalla va a ser un dolor de modo repetir los nodos ahora como siempre vamos a intentar y estoy dando cuenta que yellowjacket es de los que más daño hacen y que hacen mucho focus a los que siempre están más bajos de vida en este momento es fénix además no sé por qué falcon empieza con su especial en vez de con su ultimate eso es una cosa que no debería hacer salvo que está así ya predefinido que es algo que hemos visto en los anteriores y estamos recibiendo hasta en el jardín entidad vamos a robar vida esto aquí no podemos hacer otra cosa protegemos un poquito aguántame júbilo campeona vale bien vamos a colocar algunas vulnerabilidades más y a curar entero al equipo que hace bastante focus a este yellowjacket que le he visto muy muy peligroso me da mucho miedo hace muchísimo daño es una cosa que no me esperaba y voy a tener que estuñarle y cegarle y todo lo que haga falta porque es un peligro es luego vamos a protegernos otra vez bueno nos han cegado a la mujer invisible no es lo más importante no me preocupa tanto vale vamos a por yellowjacket estamos la estaba cegado también no me he fijado que estoy ha cegado ebony vale con esto no vamos a poder ampliarlo por su evasión lo cual me fastidia bastante pero bueno vamos a ver si hemos podido porque es inevitable ese ataque perfecto seguimos con él está cegado y destuneado no sé si falcon podrá hacer dentro de poco algún ataque suyo no me apetece esta chica está cegada con lo cual va a dar igual curas creo que no hace falta de momento vamos a pegar un poco la viuda a este le vamos a poner una vulnerabilidad daño hay que quitarse yellowjacket porque es muy peligroso me ha fastidiado en otros intentos anteriores falcon también me está fastidiando bastante pero si que es verdad que lo de yellowjacket no me esperaba que te da tantísimo daño si se ha fundido a dos personajes antes vale esa chica tengo que acabar también con ella pero tendrá que esperar falcon pues tiene otro rato el especial me lo está pareciendo que a lo mejor no nos han avisado de ello de hecho no nos han avisado de ninguna habilidad especial podría ser un poco del juego no me extrañaría absolutamente nada y ya nos queda un turno para protegernos lo cual puede ser un poco tarde me gustaría protegerme lo antes posible uff ha salido el stun cuidado chicos que va a hacer su ultimate de un momento a otro vamos a pegarle con todo vamos a protegernos si señor ouch vamos a pegarle no bien muerto bien 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 el siguiente que más daño puede hacernos quizás arlo que está con bajada falcon vamos a pegarle la buena habilidad a mordo vale este intento bastante bien vamos a ampliar su ralentización matamos a uno y nos colocamos barrera gracias a evon y mau perfectísimo vamos a pegar si acaso a este señor por si acaso vamos a colocar daño también por ese lado mira que bloqueos ha hecho el señor ebon y mau genial genial no puedo decir otra cosa estatura no quiero que me haga más downs así que vamos a ir bajándola un poco de vida pues sería genial ampliar todo eso sería genial pero bueno tampoco pasa nada porque están ya moribundos más barrera vamos a aprovechar vamos a ir matándolos poco a poco para aprovechar que tenemos esta barrera cada vez que muera cualquiera de ellos dos nos va la barrera con lo cual aprovechémosla y vamos a ir bajando la vida de los otros dos todo mordo porque estatura nos puede hacer el stun en cualquier momento con lo cual casi me compensa más pegarle a mordo vale vamos a ponerle la vulnerabilidad nada es el tonto ¿eh? Star Lord, bórate bien vale no, ahora me interesa empezar a guardar cooldowns vamos a pegarle a este otra vez vale, guardar todas las habilidades que podamos para la siguiente oleada que está a punto de bajar y estar bien protegidos y poder golpearles bastante fuerte bien, estatura fuera bueno, eso no nos preocupa tanto vamos a ponerle a este la ceguera quizás pegamos a los dos ya está, tenemos barrera vamos a subirle el ataque y golpeamos, perfecto, a ver que baja supervisor de esta oleada, o sea Taskmaster especial y definitiva Coraz, especial y definitiva Coraz es muy pesado también pero el más peligroso es Taskmaster sin ninguna duda así que, pum vale, acto seguido creo que es mejor que nos protejamos voy a seguir marcando a Taskmaster y voy a ampliar todo vale, y ahora el Fénix pegue vale, muy bien vamos a protegernos con barrera daño al medio no iramos a curarnos de momento prefiero guardarlo todo lo que pueda visión también va a ser problemático pero bueno creo que es mejor seguir con Taskmaster creo que más miedo me da de todos de momento no creo que haga falta las curas a quien sigue a cegar es a Coraz no sé si es este Coraz o el otro bueno, creo que son los dos, supongo vale, esto es por quitar vida porcentual a todos y seguramente el siguiente turno utilice lo de Bonimao para quitarle más garantización quizás que alguno no tiene y así les quitamos más vida incluso vale a lo mejor es mejor quitarse el Ispel no me interesa que me estén fastidiando nos obliga les quitamos vida a todos bien no iríamos a curarnos vamos un poquito a Thanos le hemos quitado de él no, no le quitamos la provocación así que seguimos con él tiene muchísima resistencia a Thanos es muy complicado quitárselo la mujer invisible lo ha conseguido vale a quien podemos pegar a este Coraz quizás vale, golpeamos al medio lo vamos a pegar y se le quitó ya el stun lo cual es desafortunado sin lugar a dudas ouch no tenía que tirar curas pero bueno hay que protegerse de un momento a otro aguanta Fenix aguanta vamos a volver a stunearle ahí te va a sacar todo el combate coleguita pues a este señor por ejemplo y vamos a ampliarlo perfectísimo creo que Taskmaster ya está fuera de juego con todo lo que le hemos echado es que necesitamos curas antes de que muera Fenix a Fenix le queda un turno para curarse entera pero si podemos curarla antes mejor que mejor porque Deadpool va a hacerte la suya de cualquier momento de hecho es que no puedo cegarle yo creo porque si lo veis pelea ah vale era la pistola uff que se quiera pegarnos con su habilidad fuerte vamos a guardarnos es la curación todavía ahí perfecto y ahora matamos a uno bien bien hemos quitado un controlador con lo cual eso nos ha dado escudo así que vamos a cegar a Korath vamos a poner la vulnerabilidad a la bruja están todos parecidos pues quita a Ebony cegamos a este Korath pegamos a Thanos yo creo que sí nos vamos a proteger un poco más con barrera vale un Korath muerto eso fue el otro no vamos a usarlo no vamos a usarlo desde luego que no no hemos intentado ahorrar cooldowns otra vez vale Otro muerto Vamos a por Thanos Y el último que sea La bruja escarlata para que cuando la matemos Nos dé barrera, por lo que perdamos con Thanos Pero O si bajara algo antes, pero la bruja escarlata está a un golpe Ya, como quien dice Vale Venga, Thanos muere ya, es pesadito Bien La bruja, estamos a tope de barrera Pero bueno A ver que baja Las Black Widow de esta oleada siempre será especial y definitiva Con lo cual un montón de velocidad y un montón de stuns Y dice Lash O sea, bajará, solo veo una Ultimus, especial y definitiva Ultimus nos puede fastidiar mucho con los buffs que tenemos Y ya Vale, pues quizá tenga que ir a por Black Widow Vamos a hacer daño aquí en medio Vamos a quitarnos la de en medio Antes que podamos Ampliamos Ampliamos Y vamos a protegernos Contra este señor, por ejemplo Vale Y Utilizamos ahora mismo Daño No tenemos protección Un poco más de vulnerabilidad Así que más daño No necesitamos nada más Golpeamos Ceguera La ceguera puede ser a estos Por ejemplo Eso no me ha dicho que iban a hacerlo Nada más que explotaran Nada más iniciar Tienen que pegar primero su especial Tramposos son cuando quieren De verdad Estas cosas las llevo muy mal No me han dicho que iban a habilidades especiales A lo mejor alguien le ha dado energía Y es una caída A lo mejor la energía de Jessica Jones Pudiera ser Quizás no sean trampas Quizás Uf, uf, uf Protege, protege 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 ahí Vale Vamos a poner curas Y vamos a poner Raventización a los que se lo han quitado No sé por qué se lo han quitado ellos Esto es culpa tuya seguramente Jessica No estoy seguro de que vaya a poder De que no sean inevitables Explosión De verdad Necesitamos curas Creo que no Pero Cualquiera sabe ya Vamos a protegernos un poco La barrera nos va a venir muy bien A este mismo Pues le ha quitado la barrera A la pobrecilla Vale A ti más raventización No queremos que funciones Va a hacer su especial Cuando ya ataque Este está cegado Vamos a cegar al otro Y ahora sí Vamos a matar ¿En caso matará a Black Widow? ¿Por qué la matemos? No estoy seguro la verdad No casi prefiero cegármelo Por si esto es un guardia ¿Verdad? Necesitamos defensa Sí Necesitamos defensa Ouch Dos A la vez Seguidos ¿Quién va a atacar este Coraz? Mala suerte Ya se curaba Bueno Me he quitado bastantes oleadas La verdad no me puedo cajar Creo que no es un mal intento Vamos a guardar habilidades Y ya está Si nos hace el taunt este Sería genial Para que no malgastara Pero creo que no vamos a tener esa suerte Oh Estamos comiendo todos últimos De repente Bueno Bueno Ha sido un buen intento ¿Vale? Nos hemos hecho ya que era un tercio El nodo Ok Segundo round El primer golpe es a Ebonimau Porque ya lo habéis visto Esto varias veces Vale No lo han pegado todos al mismo Con lugar Eso es bueno Baja de ataque Vamos a acabar con la Viota Tenemos que curar el Bonimau Vamos a intentar Cegara No, no puede ser Vale De momento aguantan Vale Una torcha menos Aguantad chicos Por favor Vale Curas Perfecto Unicurado Vale Vamos a quitar otros efectos positivos Perfectísimo Cegara Coraz Muy importante Quake Ah, un poco tiene que haber puesto la defensa La verdad Puede haber sido un fallo eso Vamos a poner el lento Coraz Le ponemos la rentización Ah Hemorragias Golpe al medio Vale Más golpes al medio Ha muerto Shocker Vale Nos quitamos efectos positivos A negativos Y vamos a cegar a Coraz otra vez O mejor a Quake Que es lo que le queda para Ultimate Así que nos lo quitamos así Esa posibilidad A Coraz Vamos a ralentizar un poquito Y muerto Perfecto Ay, que ha fallado Vale Vamos a poner Cegar a Ultimus Lo ponemos Vulnerabilidad Vamos a ralentizar a Quake Por el que no nos ralentiza a nosotros Con esto nos podremos quitar un par Es que nos interesa guardarlo para después Vamos a cegar a Quake Ya está, Quake fuera Y como es controladora Y como es controladora Nos da barrera Vamos a por Jessica Que siempre es más molesta que nadie Quitando efectos negativos a los demás Y además pega bastante fuerte Jessica tiene bastante daño Que no lo parezca Nos va a dar un poquito más de barrera Cegamos a Ultimus Que es el que más daño nos va a hacer de aquí Nos guardamos eso Ultimus por favor, un poquito más lento Vale Vamos a quitar algo de vida a este Vamos a pegarlo No, no podía ser Sí, la segunda Vale Llegamos por aquí Tú también más lento Así, todo muy bien Sin perder el ritmo Vamos a pegar a Ultimus ahora Es importante yo creo poner Striker Atacante a Júbilo Para hacer la La dimensión oscura Porque necesitamos que esas cegueras entren Nos ayuda muy bien a controlar Yo la tengo Como Como hostigadora Y sí que la estoy notando aquí Que es una pasada El poder controlar a la gente así Contra las cegueras Y la ralentización de Dock Controlamos bastante bien a la gente Y la pena no poder matarlos más rápido Pero ¿Qué le vamos a hacer? Vale, cegado Vamos a por el otro Me van a utilizar ya el Especial de Fenix Para quitarnos en medio ya Estos pesados La vulnerabilidad a este Muerto Cegado Sí Muerto ya Muerto Vale Aquí Deadpool se va a ser peligroso ¿Vale? Porque el especial de todos los turnos Va a ir a por Fenix Que es la que menos vida tiene Y la va a matar Entonces tenemos que ir a por Deadpool Sí o sí Vamos a intentar Estunearle de primeras Lo cual ralentiza a todo el mundo Eso nos va a ayudar Esto Va a poner baja de ataque también a todo el mundo Pero lo más importante La poner es la vulnerabilidad Ahora Extendemos todo esto Y vamos a cerrarnos Todo lo posible Con Con Deadpool No obstante No hay que volver a Taskmaster Con lo cual Vamos a poner un software de protección Y con el Fenix Vamos a atacar Vale De momento Y damos bien Entonces vamos a ir pegando a Deadpool Todo lo posible Porque no sé si se va a quedar Si se va a quitar los dos stun Ahora de repente La acelerada en Taskmaster Es importante Por todas sus Por todas sus asistencias Vale Y ahora sí que vamos a hacer El drenaje Yo creo Vamos a ponerle la vulnerabilidad Por ejemplo A Thanos Que va a hacer la provocación De un momento a otro A lo mejor Es mejor guardárnosla Podemos hacerle daño a Deadpool Ahí nos ha castigado un poco lo de Fenix Que esto sí puede fallar Con lo cual no lo guardamos Vida No sé Yo creo que no Vamos a ir pegando a Deadpool Que se va a quitar todo De igual que tuviera dos stuns Se va a quitar los dos a la vez Vale Protección Vamos a Vamos a pegar un poco a Thanos No Mira Le he aguantado Otro turno Bien 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 Vale Vamos a cuidarnos un poquito Ahora Para quitar mucha vida al resto Fasher de drenaje Y otra vez lo mismo Vale Tendremos que bajen rápido Sobre todo Deadpool Que es un peligro Voy a quitarle esto Como sea El taunt A ver No Y por aquí tampoco Bueno Claro No puedo quitarle Ahora sí No Tampoco lo ha quitado Vale No tenemos casi barrera ya Ha hecho El reparto de vida De momento Necesitamos la vida Normal Y se le ha quitado esto Chicos Estamos en problemas Se le ha quitado el stun A Deadpool Ya nos queda Para la protección De la mujer invisible Vamos a ver lo que le queda Al resto Ah bueno Mira Puedo stunearle otra vez Perfectísimo ¿Ha funcionado? ¿O me lo ha bloqueado? Ah Ha funcionado Y lo extendemos Que bueno Que bueno Vale Y damos protección Nos están cosiendo Protegerse Necesitamos también vida No Este debe ser A otro Eh Taskmaster Vamos a dejarle otra vez Vida del top Topus Por favor Y cuando pueda La barrera De la mujer invisible Va a ser muy importante Ah Justo esa ahí A la que le cae A la que le cae Bloqueo de habilidades Que suerte Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Vale Ralentizante En todos Seguimos con Deadpool No se le tenga que haber hecho otro Otra vez Me he vuelto a equivocar Para no Hay que repartir Las vulnerabilidades Para que todos reciban daño Y esto viene muy bien Para Cegar a algunos De los que nos pueden hacer Mucha pupa Como puede ser el Ciborg Como puede ser Taskmaster Cable Nos hacen bastante daño Vamos a poner alguna hemorragia A Deadpool Por favor Aguántame Aguántame Fenix Aguántame Fenix Aguanta Que el próximo te curas Si sobre ahí Vas a la próxima Vale Ahora sí Vamos a tener La barrera Vamos a poner La vulnerabilidad Cable Vamos a cegar A Taskmaster Todo va por Fenix Porque es que menos vía tiene Entonces el algoritmo les dice Que peguen siempre a Fenix Bueno Aguantame Por ejemplo A Taskmaster Y a la vida Ahí es Deadpool Uff Que limpia hemos hecho Que limpia Vale Vamos a cegar a Cable Vale Han parecido a los nuevos Esta parte no me lo preveía Pensé que iba a tener que bajar toda la oleada Y ese señor es un problema Así que vamos directamente a protegernos Vamos a hacer que vaya más despacito Y otro Deadpool Cuidado Cuidado con ese otro Deadpool Que nos puede hacer lo mismo que el otro Solo que ya no lo hará cada turno Lo hará de vez en cuando Pero Sigue siendo molesto Con lo cual Drenaje Nos podemos quitar 4 o 5 Venga, sí Nos ha caído la bruja Pero casi, casi El stun Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a aguantarlo un poco Yo creo Vamos a dejarles ahí No sea que Que por hacer ahora las cosas Matemos a estos dos Y baje sin peleada Vamos a darle los nuevos Con estos tenemos las cegueras Nos viene bien Ay, hemos matado a la bruja Sin querer Bueno, nos da barrera Algo es algo Que no quería matar a estos Por si acaso Parece que de momento no Pues nos da igual cegarle Vamos No nos tampoco Vamos a darle a Deadpool Aunque sea Veamos ahí No ha hecho su última Y es con que suele haber A ver si también este Va a estar Nos va a joder Pues hay que darle a Deadpool Sí Vamos a volver a cegar a este señor No, no hemos podido Vamos a ralentizarle Esto es inmune Vale Vamos a seguir con estos dos Vulnerabilidad a la antorcha Boom Au Por el Mujer Invisible Vale, hay que matarlos Lo antes posible A ver que no han salido Me fastidia Cuesta dar los cooldowns Pero Es una emergencia Tengo miedo He hecho muchísimo daño Este maldita antorcha Vamos a proteger Vamos a proteger No quiero correr ningún riesgo Si tengo que quemar cooldowns Si la siguiente oleada nos mata Nos ha matado Pero Es que No me estaba gustando nada La situación Ha bajado de vida Muchísimo A lo mejor invisible Vamos a recuperar algo de energía Con esta Casi tenemos los cooldowns De casi todos Están todos casi Fénix la unidad que no Pero bueno Esto Por no hacerle más daño ¿Por qué va tan rápido? A ver que baja Jessica Jones Tarea se empezará El especial Quake El especial también Que nos quita Efectos positivos Cyborg Kree El especial Que se hace mucha pupa ese Y ya Vale Lo primero La viuda Y Jessica Yo creo que son los prioritarios No me gusta nada Mau Pero Jessica nos puede hacer mucha pupa Vamos a poner esto No se va a entrar a Jessica O la viuda No, es que no Jessica Lo va a quitar Así que a Jessica Bien Ha entrado Golpeamos al medio Dispeleamos algo de Mau Daño Extendemos No hemos podido extender El stun Ahí está a Jessica Y su resistencia inhumana Vale Vamos a ponérselo A la viuda negra Por ejemplo Es que tampoco Creo que nos va a ayudar No No tiene ralentidad en todos Es un poco malgastarlo Vale Con esto quitamos eso Vamos a cegar a este señor Que nos va a hacer siempre el especial Y lo ha resistido Eso va a hacer pupa ese especial Yo te digo No me deja protegerme tampoco Vale Drenaje Y lo peor es eso Lo peor es el El pum pum Que va a hacer ahora mismo Este señor Y por supuesto Iba Aquí ya sabía yo que iba Ahora sí Vamos a curarnos Nos quitamos efectos negativos Vamos a quitar más vida a ellos No Salió Jessica ya Vamos a poner el cyborg Y el cyborg no resiste Todos nos están resistiendo ahora Vamos a poner Unas curaciones Porque vamos a recibir golpes Vamos a recibir bastantes golpes Como esos Todos al mismo Por supuesto Que ese focus no pare chicos Que no pare Ahí está Ahí está el focus Es que como me pegan todos al mismo Es que como me revienta El algoritmo de las narices Que nos haga esas trampas Nos hemos quedado con 4 chicos De aquí un poco es el declive Vamos a intentar aguantar todo lo que podamos Queda 27 Es un montón Phoenix es la que nos hacía mucho daño Hemos perdido un robo porcentual de vida Pero bueno Por lo menos hemos usado sus cooldowns Eso sume algo de consuelo De que por lo menos no hemos desperdiciado por guardarlos Adiós Ebonimao Te quedan dos telediarios Porque el focus Te va a llegar de un momento a otro Ahí está Mi tiempo me ha dado No voy a gastar habilidades Porque ya a partir de ahora es todo Van a ir todos al mismo O casi Y ahora tengo tiempo casi de protegerme Son demasiados Habéis visto que rápido Ha muerto Phoenix Y todo abarrido Ok Siguiente intento Vamos a ir contra Jessica La bruja La bruja Digo Black Widow Pero Jessica nos va a quitar todos los efectos negativos Ahora en cuanto podamos No obstante tenemos que protegernos Vamos a ir colocando vulnerabilidades Mientras nos protegemos un poquito Esperemos que no ataquen todos al mismo Porque el focus El focus de esta oleada es bastante brutal Vamos a hacerle doble golpe a esta chica Bueno la vería por aquí Un golpe Dos Vale Me lo fénix Bien Aguantado por lo menos Y partimos aguantado Vamos a ampliar a lo mejor esto Si Le damos la vuelta a todos los efectos positivos que han puesto Pues ahora que hubiera sido con un Con un stun Pero a Jessica yo No se lo vamos a poder poner Yo creo Vamos a intentar cubrirnos con la barrera Si matamos a Black Widow Y sería muy útil Que pusiera Barrera a esta chica En el próximo turno Así que Vamos a protegernos Yo creo otra vez Si Mira con esto ya la matamos Conseguimos esa barrera Que nos viene tan bien A Fenix ya casi se la han quitado Vamos a curarnos Que están varios muy bajos de vida Tano Si Le quitamos ya Eso Y ahora vamos a intentar Esto unirá a Jessica Aunque es casi imposible Pero hay que intentarlo No, no ha podido ser Era previsible Entonces vamos a ir haciéndole daño Adiós Shoker Fenix Alza el vuelo Y golpea Muy bien Vamos a volver a protegernos Y vamos a poner la vulnerabilidad Por ejemplo A este de aquí Un golpe Dos Siempre a Fenix Ese focus bueno Que no pare Vamos a ir con Jessica Bien La ralentización Ha entrado Le ponemos vulnerabilidad A la que queda Por si acaso Venimo Hiciera alguna trastada Vamos a intercegarle Vamos a golpear aquí Casi damos También a Jessica Vulnerabilidad Tiende a todos Salvo Quake Vale Hacemos con Jessica Con esto matamos a Jessica Y a casi todos Yo creo Así que vamos a utilizarlo Si Ya está Ya está chicos Esta oleada Está finiquitada Vale Ha bajado Ha bajado un Deadpool No me gusta nada Deadpool Y tampoco me gusta Cable de barra velocidad Vamos a acelerar a Cable Primero Colocamos vulnerabilidad Por ejemplo A Deadpool Vamos a intentar Que vaya más lento Y nos vamos a proteger La ceguera no vale Contra Deadpool Y el stun se le va a ir Y el stun se le va a ir ya Se lo echaré el siguiente turno Ya podía ir rebotado hacia Ebony Y se la habría cortado Pero bueno Esas cegueras bien utilizadas Vamos a hacer que vaya lento Por ejemplo Cable Seguramente que si matamos a Thanos O alguno de ellos Vaya a bajar algo Baje alguno más Cientos vulnerabilidad Vamos a ir con Deadpool Último es peligroso Cuando tenemos tantos Efectos positivos Nosotros Pero bueno Con eso me ha caído Y ahora Es que solo hay tres Y esto Aplicará lentización A todos Se le ha casi Más Ud Y se le ha más gente Ah No le he quitado El striker A Júbilo Para ver Utilizarla en incursiones Ha sido Ha podido ser un fallo Au Y ahora justo El golpe de Deadpool No uso del especial Ahora Vale Está cegado Ha funcionado entonces Vamos a buscar curaciones Para Fénix Golpeamos a Deadpool Seguimos golpeándole Seguimos golpeándole Vamos a Protegernos Vale Se lo hemos quitado Vamos a volver a Cegarle Es inútil Echárselo Otra vez Porque Se lo va a quitar Este turno Pero bueno Está que normal Seguimos con él Vamos a cegar a otro Por ejemplo A Ultimos Seguimos con él Bien Estas cegueras Están amortizando Solas Vamos a guardar El especial Vamos a hacer aquí Daño Cegamos O sea Mejor habría sido Más útil aquí Pero bueno Así Vamos a utilizarlo Para que bajen Más rápido Y el resto Que vayan Ganando algo De energía No sé Si estamos Creo que la mujer invisible Sí Tiene que recuperar El siguiente turno Ya está Y bueno También está Están todos Ya yo creo Bien de energía Vale Vamos a ti Vale Vamos a cegarle Un oído Vale Así Repartiendo un poco de daño A los dos Y cada garante Es Es Ultimus Que es más peligroso De los dos Vale Y con esto Ya debería bajar La siguiente oleada Que será la penúltima Quedan dos oleadas De ocho Vale Que tenemos aquí Antorcho humana Siempre la definitiva O sea la explosión Ultimus Siempre la definitiva Que es Creo que la que golpea Muchos efectos positivos Que también es peligrosa Ambas dos son peligrosas Pero obviamente Mucho más esta Que hace muchísimo daño No tenemos ninguna Jessica Jones Que nos lo impida Solo va a hacer Taunt Ahora Thanos Que la ralentización Ya la tienen Con lo cual Vamos a protegernos Todo esto Vamos a intentar Ampliarlo Ahora con Con el Doctor Octopus Estamos protegidos Vamos a poner más Más vulnerabilidades Para que haga más daño Ahora El resto de golpes Cegar Seguramente a Ultimus No se puede Cegar ese ataque Pero bueno Hay que intentarlo Vale Ahora que estamos Así Yo creo que Si voy a utilizar Lo otro Para quitarles Necesitamos las vidas Ahora mismo Pero Necesitamos hacer mucho daño Bajarles lo más rápido posible Esta oleada es peligrosa Ya mostramos a Los tenemos más o menos A la mitad Y hay que seguir golpeando Vamos a colocar Vulnerabilidad Por ejemplo Por aquí Vale Ultimus Que tiene bastante vida Es bastante Asqueroso En ese aspecto Está cegado Pues aquí podemos cegar Vamos a jugar a visión Vale Vamos a intentar eliminar A esta Para que no cura a nadie La vida negra También es una cosa Que me está No me gusta dejarla viva ¿Sabes? Porque es muy peligrosa Va a hacer Va a hacer que todos Se aceleren Y a lo mejor Digamos que ha tenido Un poco más en cuenta La verdad Ahora tenemos que Protegernos con algo De De Subida de defensa Ahí va la viuda Bueno Era solo una asistencia Parece Ahora Si que ha ido la vida Ya Se ha acelerado Todo el equipo Bien 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 cegado Vamos a ir a quitar algo Aquí No No hemos quitado nada Bueno Si hemos quitado La provocación Que algo salgo Vale Nos vendría genial Era un ultimate De fénix La verdad Es que esa velocidad Nos ha fastidiado Bastante Pero bueno Volvemos a controlar Este señor Que no queremos Que haga nada Que esas explosiones Son muy peligrosas Igual que la redistribución De vida de esta Pero Pero bueno De momento Tenemos medio solventado Vamos a quitarle La subida de velocidad Tenemos que protegernos Ahora Con algo Aquí en el medio Vamos a quitar Todos los buffs Que podamos Redistribución Vamos a poner Unas curas Por si acaso Para fénix Seguimos con la antorcha Nos ha bloqueado algo A shocker Bueno No es nada Del otro mundo Eso si nos ha hecho Algo de daño Con lo cual Las curas Nos vienen muy bien Vamos a cegar A este señor Aunque me parece Que ese ataque No se puede cegar Lo que si podemos Es bajar el ataque Y seguir golpeándole Puff este Los efectos positivos Con último Son tan peligrosos Vamos a quitar También aquí en medio Vamos a ampliar Cegueras Y cosas Yo creo Porque no tenemos stun Hasta dentro de un tiempo Y así que les quitamos Los efectos positivos Que tuvieran Daño aquí en medio Bien Ya está la antorcha En rojo A último Vamos a volver a cegarle Que es muy peligroso Y nos lo ha resistido Seguimos A la antorcha Se muere A los hemorrajes Se me olvidaba Vamos a ver Si bajamos un poquito Bien La antorcha fuera Genial Estos minions fuera Que nos pueden ocultar A quien no queremos Esperamos Esto ya pinta Bastante Bastante mejor Está cegado Clicamos al minion Vamos a quitarle Efectos positivos A Fury Para que no se les pase El resto Y vamos a golpear Aquí al medio Vale Hay que protegerse Ahora Estamos un poco bajos Bueno Eso no es importante El siguiente ataque De El siguiente ataque Que tengamos De robo de vida Debería matarlos A todos O a casi Porfiri Resiste Bajarle un poquito Y vamos a mirar A Evon y a Fenix Bueno Fenix a lo mejor Si lleva alguno Por delante Si mira Se ha cargado A Wanda Y eso nos ha dado Barrera Lo cual nos viene Muy bien Lo podría hacer Ahora mismo Pero yo creo Que no nos hace falta Vamos a cargar A la vida Para recibir Más barrera Un Barrera A tope Y vamos a ir Matándolos Uno a uno Seguramente Tenga que bajar La siguiente oleada De un momento a otro Ataca en medio Muere visión Más barrera Vamos a cegar a este señor Muere también Vamos a hacer a Thanos Que es que está Más alto de vida Vamos a quitarle este La subida de defensa No hemos podido Otro golpe Ahora Nick Fury fuera Vamos a por Thanos A lo mejor A ver si mejor esta Que Thanos está cegado Y a tú también Una fuera Y Thanos ya Aguanta Venga Thanos Muérete Eso es pesado Que quiero a mi Doctor Doom No Mostranos Que le está costando Asume tu muerte Ya Vale Aquí esto nos dice Que dan habilidades especiales Pero tenemos una enmafrost Eso no me gusta nada Así que vamos a ponerle Ya directamente a ella El vulnerable Esto no lo voy a guardar Vamos a hacer que vaya lento Eso sí Y Estunearla a ella O a Taskmaster La verdad que no lo sé Yo creo que ella Es la más peligrosa De todos Me da mucho miedo Emma No te lo voy a negar Vale Están todos ralentizados Y con bajada Con lo cual Yo creo que nos tenemos Que proteger Nos tenemos que proteger De Taskmaster Vamos a quitarles A todos vida A lo mejor tenía que ver Que se lo he quitado a Emma Pero bueno Con esto Un turnito más Y le damos la vuelta a todo Mordo No ha calado No tiene suficiente Concentración Eso sí que Nos ha hecho pupis Cegado Ebony Un poco A ver Podemos utilizar A lo mejor Invisible Pero esto ya nos lo comemos Y esto también Vamos a cegar A Este señor Esto va a fallar Vale Eso de Town Nos lo comemos también Vamos a poner algo de vida Por si acaso Que la barrera Está a punto de acabarse Y vamos a protegernos Así Creo que están todos ralentizados Pero nos conviene Quitarles más vida Lo más rápido posible Vale Están todos ya así Vamos a cegar Obviamente a Taskmaster Golpe a esta Emma Y pillemos a más gente Ay Eso me habría venido muy bien Justo antes del ataque a Fenix A quitar esa velocidad Este señor no está fastidiado También Pero bueno Es un mal menor Como quien dice Shocker Le han cegado Bueno Seguimos con Emma Ay Nos hemos quitado la velocidad Que es lo que Conforme me interesa A más Esto Va a fallar Así que ponemos esto A Emma Se le ha ido ya Ay Tenía dos turnos De ceguera Vale Es que la velocidad De maldito teniente Nos está fastidiando Porque Ha salido mucho más rápido Emma Del stun Vamos a buscar algo De protección Ahora sí Otra vez Emma Tocado Lo siento Es lo que hay Seguimos con ella Tu culpa Es tan buena Tú y estás Master Sois el peligro Vamos a bajar el ataque Tenemos que quitar La subida Que raro Estamos protegidos Miramos vida Tengo miedo Que vaya a quitar Todo esto Emma Con lo cual Mejor Prefiero No ampliarlo Guardia A ver con esto Uy Emma Casi casi ¿Has quitado la provocación? Sí Perfecto Emma Fuera de combate Genial Vamos a cegarle No hemos podido No Fenix No Aguanta Yo creo que es un poco visual O es una resistencia Por las nubes Pero Vamos a hacer que peguen Todo el mundo Aquí No No ha muerto Prefix Mariano Genial Adiós Taskmaster Bien No sé quién ha muerto Que nos ha dado barrera No lo he visto Creo que ha sido ¿Había visión por ahí? Tienes un héroe controlador Creo que esto ya está hecho Chicos Creo que ya está hecho Tienes que quitarle eso a Fenix Haz tunear a este señor No No hemos podido No lo ha bloqueado Ahora se nos ha quitado a Graviton Vamos a citarle por el teniente Ahora que no es de velocidad Ahora Fenix Quiero que aguantes Que quieras la victoria Vale Oculta Vale Vamos a quitar los bloqueos Vamos a pegarle por si acaso Y ya hemos terminado Y ya hemos terminado chicos Último golpe Y aquí Se ha terminado La dimensión oscura Cuatro chicos Aquí tenemos a nuestro doctor doom Un elite 5 Los 200 C4 Un montón de materiales Mira esto mide muy bien para blackball Para doctor doom Precisamente Un montón de materiales Estos No son muchos eh Con estos no hay ni para un personaje Un poco lamentable Minis A ver 70 de estos 70 de todos No Si 70 de todos Con lo cual eso me viene perfecto Para subir a doom Ya mismo Genial Pues chicos Vamos a reclutar Al doctor doom Buah Buah El último que nos quedaba Ya por reclutar Al principio nos dan A 5 estrellas Y 2 rojas La segunda vez Nos dan ya A 7 estrellas doradas Y 4 rojas Uy Que bien Que guapo Pues a subirla a tope chicos Vamos Se va ya A categoría 15 Del tion Me da igual el oro hoy Hoy me da igual todo Bueno chicos Pues hasta aquí ha llegado Esta aventura En la dimensión oscura 4 Hemos hecho ya todos los nodos Hay uno por cada uno de ellos Yo solo espero Que hayáis aprendido un poquito De las tácticas que he usado Los objetivos En los que yo me he enfocado También de los errores Que he cometido Que como habéis visto Si habéis visto todos los vídeos He cometido unos cuantos Y seguro que vosotros Si no lo reproducís Lo haréis aún mejor que yo Tengo previsto hacer Algo parecido Con la dimensión oscura 2 Para aquellos que están Empezando ahora mismo No debería ser Muy complicado La verdad Porque ahora Hay mejores personajes Y equipos Digamos Que había por aquel entonces Pero bueno Lo iremos viendo con tiempo Y nada chicos Si os ha gustado Os ha parecido interesante Por favor Dejadme un like Compartidlo con toda vuestra alianza Si todavía estáis metidos En la dimensión oscura 4 Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima